Ven, levántate, te voy a mostrar cómo se hace historia. Soño y lienta me froté los ojos. Mi padre estaba al lado de la cama, se acercó y susurró a mi oído, no despiertes a los niños. No nos atrevimos a encender las luces. A través de las cortinas vi a cientos de soldados descansando en la colina frente a nuestra casa. Era la madrugada del 7 de marzo, alrededor de las 3, unos días antes de cumplir mis 13 años. Estas son las primeras palabras del libro Entre Luz y Tinieblas de Hilda Sherman, sobreviviente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y quien, como muchos otros judíos, llegó a una tierra muy lejana y desconocida, Colombia. Doña Hilda es la protagonista de la siguiente crónica. Desde la luz del infinito, los recuerdos se hacen presentes como ayer. E Hilda sí que sabe cómo traerlos al presente. Un segundo para entrar nuevamente por la puerta de la historia, ya que el 9 de mayo de 1938, un largo recorrido para vivir la persecución de los alemanes. Sencillamente, porque se es judío. Una noche de cristal, como ella bien la define, para dejar atrás sus hogares e iniciar el suplicio hacia el martirio y la muerte. Un camino que les indicaba paso a paso la destrucción de su raza. Ya era casi de noche cuando nos sacaron del tren y nos hicieron marchar por las calles, pero por la mitad de la calle. Ya no pudimos pisar los andenes ni nada, porque ya teníamos la estrella y estábamos bien marcados. Y la gente de edad ya no pudo con sus carteras y con sus cosas, y los dejó caer en el camino, porque todo estaba lleno de miel. Nosotros ayudábamos tan bien como pudimos, pero no pudimos con todo. El equipaje se quedó en el camino. Las palabras flotan a flor de piel, cualidad que no brota de todos aquellos que prefieren mantener un silencio sepulcral ante el capítulo más horrendo de sus vidas. El pan de cada día se convirtió en el desperdicio de la noche. Detrás de las casas había unos establos y unos bodegones chiquitos. Allí sí encontramos desperdicios. Cáscara de papas, zanahorias, repollo, todo lo que habían echado a la basura, todo estaba completamente congelado. Esas cosas las recogimos con corteza de árbol y las derretimos en nieve, y de eso sobrevivimos las primeras seis semanas. ¿Cómo no escapar a la muerte en medio de tanto dolor? Hilda no fue la excepción. Ese día de los Santos de 1943 hubo una pequeña posibilidad para escapar, pero una lanza frenó su sueño. Yo vi en la calle a unos hombres saliendo del gueto, como si fueran al trabajo, con morales en la espalda. Vino uno de los alemanes con una vara de hierro grande y chuzó estos morales y salió un chorro de sangre. Bajaron el moral y sacaron una niñita de unos tres o cuatro años que el papá la había dopado para poder sacarla entre pedazos de madera en un moral en la espalda para sacarla del gueto. Ahí mismo fusilaron a la niña y al papá. Entonces yo dije a mis amigos, yo no quiero que me esconden, porque vienen y me chuzan con una vara de esas, lo mismo estoy perdida. Un regreso al infinito túnel de 1945, túnel que en la memoria de Doña Hilda Sherman es fácil encontrar, en su fortaleza y en su esperanza, por cambiar un pasado por un mejor futuro para las nuevas generaciones. Es historia contada por los no ganadores. Yo perdí en este holocausto a toda mi familia. Tres generaciones desaparecieron como si nunca hubiesen existido. Es hermoso vivir, cada nuevo día es un regalo. Quiero vivir, debo vivir, por lo menos hasta el año 2000, cuando llegue nuestro Mesías y todos los hombres serán hermanos y los muertos resucitarán. Estas son las frases finales de Entre Luz y Tinieblas. Veamos entonces la segunda parte de la entrevista exclusiva que logró nuestro compañero Carlos Alberto Espitia con esta encantadora mujer. Caminar al lado de Doña Hilda es caminar seguro por la historia de 1945. Es repasar una a una esas fotografías que cada 24 horas le recuerdan al mundo que un holocausto similar no puede ser segundo capítulo de este mundo. En ella se admira la belleza que se envidia con amor. En ella se impone la figura de la abuela que tiene la palabra en sus manos. Pero también en ella, sus nietos aprendieron a conocer el pasado de una manera distinta. La abuela es la imagen del pedestal que no le pasa nada, invencible, y de pronto tú te das cuenta que que su vida se parte en dos antes de y después de. Y eso quedó demostrado cuando el horror con el tiempo hizo desaparecer las gotas cristalinas de una lágrima. Yo creo que una de mis grandes fallas fue la falta de lágrimas. A mí se me secaron cuando salí de mi casa en Alemania en el momento de la deportación y vi llorar a toda mi familia, inclusive mi papá. Y yo no fui capaz de ver ni una sola lágrima. Sentí una roca, una piedra inmensa en mi corazón y ahí está hasta hoy día. Todo se secó, todo desapareció. Una artimaña fue suficiente para borrar de la tierra a miles de inocentes. En febrero de 1942 fue la primera gran acción contra los judíos de Alemania que habían poblado el gueto mientras tanto. Llegaron caravanas de carros, de camiones, con inmensas cruces rojas pintadas en los costados. En esto metieron a la gente y nos desaparecieron del gueto. Nosotros estábamos parados en las calles esperando a ser seleccionados y los carros volvieron y se llenó de gente otra vez y salieron del gueto. Al poco rato nos dimos cuenta que en un lapso de tiempo sumamente corto, hablo de unos 10 a 15 minutos a lo sumo, iban esos camiones y regresaron. Y nosotros no teníamos ni idea qué había pasado con la gente. Cuando nos dimos cuenta que algo tremendo estaba sucediendo, se corrió la voz que nadie subiera a esos camiones. Entonces, la SS empezó a empujar y a gritar y a utilizar sus armas para obligar a la gente. Cuando terminó todo esto, el otro día, los guardianes borrachos nos contaron que todos ellos habían sido eliminados en esas cámaras de gas rodantes. La historia no se puede cambiar, como sí lo pueden hacer muchos momentos, las fantasías de algunos hombres. Yo resolví de escribir mis recuerdos para mis hijos y mis nietos y para todas las futuras generaciones, porque no es lo mismo cuando los niños aprenden en clases y historia en los colegios, como nos ha tocado a nosotros la historia de dos mil años, sino cuando es la mamá o es la abuela o es una persona conocida, tienen una relación a los hechos muy distintas. Para Doña Hilda, sobreviviente de una trágica guerra, queda un largo camino por recorrer para ayudar a la humanidad, pero no está dispuesta a que se cierre la puerta de la historia que se enmarcó en una sola palabra, muerte.